De nuevo, tío Buga, bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a algunos brothers. No olviden suscribirse y darle me gusta para no perderse las demás cosas súper genialosas. Y vamos a girar más ruletas hoy. Pero antes debo terminar la del día. Y nos dan 40 acá. Creo que no nos daban casquitos. No vi si nos daban casquitos. Me faltaba un casquito para girar otra más. Espero que sí nos den. Pero bueno, a ver qué tal. Muerte. La Banshee. Sí, sencillito. Y no vi las recompensas. Estoy todo bobo. Pero bueno, terminamos el día 3. Y tenemos más intercambios antes de las ruletas. Así que a ver si tenemos suerte. Ok. No sé si hacerlo. Sí, 10 de 10. ¿Están listos, Timbo Buga? Tengo nervios. Recordemos acá. Ya sé, ya le hice de emoción, ¿verdad? El 0.5. Tengo 240 piezas. Solo quería recordar eso. Vamos, por favor. Un bote, un bote, un bote. Maldita sea. Pero bueno, ahí está. Y no sé si está este. Perfecto. Necesitamos comprar toditos. Recordemos. Ahí tenemos los tres. Y este es un momento súper especial. Eran dos los que me faltaban. Estoy todo bobo. Ah. Malgasté muchos materiales ahí. Pero bueno. Ok. Astrofaraón Lucas en 7.7. Fabuloso. El auténtico. El único y auténtico Lucas. Procede de más allá de una parte aún mejor que el cosmos. Para eclipsar a cualquier individuo despreciable que afirme ser faraón. Genial. Genial. Y ahí tenemos esto. Malgasté bastantes materiales. Yo pensé que me faltaban tres subrangos. Muy mala Ronnie, Pepe Ronnie. Pero bueno. Lo siguiente que debemos de hacer es esto. Tenemos una ruleta más de los cascos. 22 es lo mínimo. 40 estaría genial. Aún así no llegaríamos. Nos faltan piezas de este brody. Pero si nos toca un bote. Vamos a llorar de la felicidad juntos. Así que. Vamos. 2%. Nada de bote. Pero nos tocan 30. Bueno. Nada mal. 270 piezas hasta el momento. Y vamos a intentar terminar este. Por fin. Es uno que no he pasado el iracundo para nada. Pero con este nuevo equipo que han estado compartiendo últimamente. Si alguno de ustedes fue el que lo subió ahí en la página de Facebook. Por favor ahí déjenlo en los comentarios. Los créditos se los pongo por ahí. Y pues bueno. Creo que esta era la combinación. Vamos a ver qué tal se pone este asunto. Vamos a ver esto. Timuabuge. A ver si podemos lograrlo. Esto se va a poner locochón y lo que le sigue. Pero chance podríamos. Ok. Ya lo estoy dudando mucho. Ya está muriendo. Bro. Está muriendo desde ahorita. Vamos a ver si lo puedo curar y puede hacer algo. Para sobrevivir. Porque literal cualquier golpe lo va a matar ahorita. Ok. No lo mató. Eso es una buena señal. Tenemos un poquito de chance. Están mamadísimos. Esta ya es la dificultad iracunda. Recordemos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. La verdad esto es lo más lejos que he llegado. De bajarle al menos a uno de estos. Porque están hiper intensísimos. Ok. Destruimos a uno. Ya nos mataron al otro. Maldita sea conmigo. Pero bueno. Necesitamos destruir a los dos para quitarle la inmunidad. Recordemos. Por favor. Ahí está. Vamos a ponerle esto. Un poquito de aquello. Y ya le estamos bajando por primera vez a la mano. En Iracundo. Esto ya es un gran avance. Yo no había llegado tan lejos. Definitivamente. Es un muy buen avance. Por favor. Por favor. Que se pueda. Oh, vamos. Vamos. Ok. Ya, bro. No puede ser. No puede ser. No lo puedo creer, bro. No lo puedo creer. Ok. Es que esos golpes de área son horribles. Pero horribles en serio. Y cada vez se pone más difícil esa mano. Recordemos. Híjoles. Creo que esto ya se puso muy, muy serio y horrible. Ya valió. Ya valió, Batman. No lo puedo creer. Ay, Dios santo. Destruimos a uno. Eso es un gran avance. Pero si nos destruye con un ataque de área. Vamos a valer, Kakucha. Ok. Ahí estamos. Vamos. No quiero que nos toque el de área ahorita. Vamos bien. Vamos bien. ¿Cómo no? Valió Popocha ahí. Vamos. Ok. ¿Qué demonios? ¡Con tu vida! Ok. Le pegaron al menos algunos. Eso no está chido porque esta dura menos. Híjoles. Debió de usar el anterior. Debió de usarlo ahorita. Debía de usarlo ahorita. Estoy todo bobo. Estamos en problemas, bros. Estamos en problemas. Porque ahí vienen los ataques perrones. Híjoles. Ay, 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 ay. Se curaron. Gracias. Bendición lunar. Vamos. No mueran. Estamos algo cerca, bro. Estamos algo cerca. No podemos morir aquí. No podemos morir aquí. Ok. No lo destruyeron. Vamos bien. Vamos bien. Quiero llorar. Quiero llorar. Ok. No sé si usar esto. No. Todavía no. Todavía no. Sí aguanta. Bien. Fabuloso. Y seguro. Bien. Bien. No te va a ayudar nada, asquerosa mano. Ok. Debo guardarlo. Ahí viene el golpe. ¡Ah! No. Vamos. No lo maten. Ahí viene. Ahí vienen los aumentos y los golpes bien feos. ¡Ay, ay, ay! Ya déjenme. Ya déjenme. Suéltenme que ya estoy muerto. Maldita sea. Y se lo puso a Hazel. ¿Por qué se lo vuelve a poner a Hazel? ¿Por qué se lo vuelve a poner a Hazel? No puede ser. No puede ser. Ahí está el turno, Hazel. Revívelo. Bien. Bien. Ok. Tenemos un chance ahorita. Porque lo estamos logrando, bros. Bien. Esto es lo más lejos que he llegado. Aunque no lo pase, es un intento increíble. El intento más loco de jefe que hemos hecho hasta el momento. Bro. Es que qué triste. Pero ya el último golpe va a ser fatal. No saben cómo nos va a golpear de feo este brody. Espero que aguantemos y tengamos suerte como de Dios. Algún tipo de suerte. Porque la necesitaremos. Ay. Eso no está bien, bro. Eso no está bien. No puede ser. No puedo creerlo. Debo de revivirlo ahorita. No puedo creerlo. No. Vamos. Ok. Necesitan curarse. Si no, no van a aguantar el golpe. No van a aguantar. No van a aguantar. No. No, bro. Vean qué tan cerca nos quedamos. Pero va a revivir. No. Matamos al jefe, pero... ¿Qué hice mal? Ok. Debo regresar después a esto. Nunca había matado a esa mano en iracundo. Estuvimos tan cerca, pero... Tuvimos mala suerte al final. No sé si es algún orden específico. Pero estuvo muy bueno esto. Qué triste que no lo logramos. Eso estuvo muy cerca. Lo voy a seguir intentando. A ver si me sale en algún otro video. Pero hasta aquí el video de hoy. Te mabuge. Gracias por sus likes, comentarios y por suscribirse. Cuídense. Nos vemos en el siguiente. ¿Vale? Eso es todo, amigos. Bip, bip. Bip, bip.